Una de las quejas habituales en torno a FIFA Ultimate Team por parte de la comunidad está en la dedicación al juego que se requiere para participar en las jornadas de FUT Champions, debido a que esta modalidad obligaba a los usuarios interesados a dedicar un buen puñado de horas de su fin de semana para poder conseguir una buena recompensa y así lograr mejorar su plantilla. Justo en esa parte de la experiencia de esta mezcla del simulador futbolístico y constructor de mazo de cartas es donde EA parece haber puesto más empeño de cara a FIFA 22. Mike Barnotch, productor principal del modo FUT, ha sido el encargado de explicar cómo han cambiado la estructura de estos torneos para evitar que las partidas se concentren en tres días como hasta ahora. Con FIFA 22 los usuarios ganarán puntos de clasificación en Division Rivals y cuando obtengan los suficientes puntos entrarán en el nuevo modo Champions Playoffs. Los Playoffs son un número determinado de partidos que pueden jugar los usuarios cuando mejor les plazca a lo largo de toda la temporada, permitiéndoles obtener puntos que a su vez se utilizan para ganar recompensas. Si en esta fase se obtienen los puntos suficientes, el jugador conseguirá una ficha para participar en las finales de FUT Champions. Esta competición final tendrá lugar durante los fines de semana y ofrecerá recompensas conforme mejor sea el rendimiento del usuario. En este modo intermedio tendremos que lograr una serie de puntos para conseguir una ficha de FUT Champions. Los puntos se suman ganando o perdiendo, aunque evidentemente las victorias hacen que progresemos mucho más rápido. Si logramos los puntos necesarios en un límite de partidos, recibiremos un token de jornada que podemos canjear el fin de semana que nosotros queramos. Aún no sabemos cuál es el número máximo de partidos que podremos jugar en cada playoff, ni cuántos puntos tendremos que conseguir para clasificarnos. Pero EA se ha aclarado que este modo intermedio estará disponible durante toda la semana, así que podremos superar el playoff desde el día lunes hasta el sábado. Esto nos permitirá ajustar mejor nuestros horarios de juego. Una novedad interesante es que el modo playoff cuenta con sus propias recompensas que iremos desbloqueando a medida que sumemos puntos y se entregarán todas una vez que finalicemos ese playoff. En caso de no lograr la puntuación necesaria, tendremos que volver a acceder al playoff mediante Division Rivals. Una vez que superemos el playoff, jugaremos la jornada habitual de FUT Champions. Durante el fin de semana, la hora de inicio de cada una de ellas será exactamente igual que en años anteriores, aunque aún no se ha confirmado el número exacto de partidos. Pero por las palabras de EA en el libro de notas y rumores de streamers que han tenido acceso a la beta, la jornada de FUT Champions tendrá menos encuentros que en FIFA 21. Según la editora canadiense, disputaremos menos partidos de este modo de juego durante cada semana. Y ahora que han añadido los playoffs, lo lógico es que cada jornada cuente con menos partidos de lo habitual. Las filtraciones hablaban de un total de 20 encuentros, una cifra que tiene bastante sentido, pero por el momento no ha sido confirmado, aunque se han anunciado un cambio bastante interesante. Y es que en FIFA 22 no tendremos que esperar hasta el jueves para reclamar las recompensas. Una vez que hayamos completado todos los partidos de la jornada, podremos reclamar los premios ganados en ese mismo momento. Y en caso de no poder disputar algunos encuentros, nos entregarán las recompensas cuando termine la propia jornada. Al igual que sucede con los playoffs, en la jornada de FUT Champions también podremos sumar puntos por derrotas. Así que los rangos ya no se van a dividir por victorias conseguidas, sino por el total de puntos acumulados. De modo que un triunfo suma 5 puntos y la derrota solo 1. Esta es una buena noticia, debido a que ahora seremos recompensados por jugar a pesar de que nos hayan derrotado. Estos son los principales cambios de FUT Champions de cara a FIFA 22. ¿Son positivos o negativos? Pues lo cierto es que no podemos afirmar una cosa ni la otra. Todo dependerá del número de encuentros que tengamos que jugar en los playoffs. Y de cuántos partidos hay que disputar en una jornada de FUT Champions. Además de que el nivel de las recompensas será clave. Aún así, reducir el número de encuentros durante la semana es en mi humilde opinión una buena noticia. Sobre todo, tener la posibilidad de disputar el playoff durante cualquier día nos brinda mayor libertad y menor estrés. También se agradece que podamos recibir los premios de cada jornada justo cuando la hemos terminado. Ya casi contamos antes con las monedas y podemos gestionarlas como queramos. Aunque estas novedades serán más o menos interesantes dependiendo de cuántas monedas y sobre recibamos. Es decir, si los premios realmente merecen la pena, entonces sí estaremos muy contentos con los cambios en el modo de juego. El sistema de Division Rivals también cambia, ya que le permitirá a los usuarios ganar recompensas jugando en el rango con el que más cómodos se sientan. A la vez que reducirá la cantidad de partidos semanales requeridos. Se organizará en un sistema de divisiones. Dentro de cada uno hay rangos de etapas. Al pasar de un rango al siguiente, se obtendrán recompensas. Y para ello, será necesario ganar partidos para subir etapas. Manejándose de la siguiente forma. Una victoria es una etapa, pero al ganar varios seguidos hay un multiplicador. Tras cada temporada, los usuarios bajarán a una división menos complicada. El clásico sistema de divisiones igual fue modificado. Aunque tendremos que esperar al final de la semana para recibir las recompensas. Ahora nuestros premios no dependerán del rango en el que hayamos quedado en comparación con el resto de la comunidad. No hay que sumar una serie de puntos, sino ir progresando en una barra en la que a medida que vamos avanzando, nos garantiza recompensas de mayor nivel. Por lo tanto, en vez de sumar una cantidad de puntos a la semana y determinar nuestro rango según el nivel del resto de los usuarios de la división, ahora un número determinado de victorias nos asegura ciertos premios para aspirar a mejores sobres e ingresar una mayor cantidad de monedas. Así que el principal objetivo será continuar avanzando en la barra de progresión. Una victoria hace que escalemos una posición, mientras que las derrotas nos bajan de nuestro actual puesto y el empate nos deja en la misma situación en la que nos encontrábamos antes. Si avanzamos exitosamente en la división a base de victorias, podremos acceder a una división mayor con mejores recompensas. Es importante saber que en ciertos puntos de la barra de progresión tendremos checkpoints para garantizar nuestra posición y no seguir bajando escalones. Es decir, cuando alcancemos uno de estos checkpoints, nos aseguraremos de recibir esa recompensa como mínimo. Aunque perdamos todos los partidos posteriores, no bajaremos de ese puesto. También contaremos con bonus por racha de victorias. Si logramos dos triunfos consecutivos, a partir de ese momento, subiremos dos escalones por cada nueva victoria. Cada triunfo hará que progresemos el doble hasta que la racha sea cortada por un empate o una derrota. Division Rivals no será un modo estático en FIFA 22, sino que cambiará con cada temporada de Ultimate Team. Si en años anteriores tuvimos distintas temporadas con varias novedades en la lista de objetivos, como lo fue el pase de temporada, a partir de ahora llegarán nuevas recompensas con cada cambio de temporada. Así que los premios en el modo de juego se irán actualizando. Cada vez que llegue una nueva temporada, los usuarios bajarán a su división actual, aunque aún no se sabe cuántos puestos descenderán, debido a que EA aún no ha publicado nada en su sitio web oficial. Lo que sí podría suceder es que cuando alcancemos la primera división en la primera temporada de Ultimate Team, una vez que cambiemos de season en FUT22, quizás bajemos a tercera división, teniendo que ascender nuevamente. Esto puede ser una novedad negativa si los premios no aumentan considerablemente con el paso del tiempo, pero si las recompensas reciben una mejora considerable en cada temporada, no debería suponer un problema. Además de los premios que consigamos a medida que avanzamos en la barra de progresión, también conseguiremos algunas recompensas solo por jugar, da igual que ganemos o perdamos. Disputar un número determinado de partidos nos entregará sobres especiales. Este tipo de premios se les conoce como hitos. Una noticia negativa para los usuarios es que en FIFA 22 no existirá el clasificatorio de Division Rivals, de modo que todos los usuarios comenzaremos en la décima división y tendremos que ascender por medio de varias victorias avanzando en la barra de progresión. FIFA 22 contará con una categoría extra que irá más allá de la primera división. Les estoy hablando chicos de la división élite, que ha sido creada para los mejores jugadores de todo Ultimate Team. Una vez que un usuario logró llegar a esta división, no podrá descender durante toda la temporada y se mantendrá ahí aunque encadene una recha negativa. Los jugadores que pertenezcan a este rango serán clasificados mediante el sistema de Skill Rating, que ya vimos en las ediciones anteriores de FIFA, en el que sumas o restas puntos según tus resultados durante los partidos y contarán con un top 200 global al estilo de FUT Champions. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete y activa la campanita!